Un día Jesús y Satanás estaban conversando y Jesús le preguntó a Satanás qué estaba haciéndole a las personas aquí, en la tierra. Él respondió, me estoy divirtiendo con ellas, les enseño a hacer bombas y a matar, a usar armas, a odiarse unas a las otras, a casarse y divorciarse. Les enseño a usar de los niñitos, enseño a los jóvenes a usar drogas, a beber y a hacer todo lo que no se debe y lo que los conducirá a la maldición futura. Estoy divirtiéndome mucho con ellos. Jesús preguntó, ¿y después? ¿Qué vas a hacer con ellos? Voy a matarlos y a terminar con ellos. Entonces Jesús dijo, ¿cuánto quieres por ellos? E irónicamente Satanás respondió, tú no vas a querer a esas personas, ellas son traicioneras, mentirosas, falsas, egoístas y avaras, ellas no te van a amar de verdad, van a golpearte y escupirte en el rostro, te van a despreciar y no van a tener en consideración lo que hagas. Entonces Jesús una vez más preguntó, ¿cuánto quieres por ellos, Satanás? Quiero todas tus lágrimas y toda tu sangre. Y Jesús pagó el precio de nuestra libertad. ¿Cómo podemos olvidarnos de Jesús? Creemos en todo lo que nos enseña, pero siempre cuestionamos las cosas que vienen de Dios. Todos quieren un día estar con Él, pero no quieren conocerlo y amarlo. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero no hacen nada por Él. Las personas mandan bromas por e-mail y se las envían a otras a una velocidad luz. Pero cuando el mensaje es sobre Dios, piensan dos veces antes de compartirlo con los demás. Dicen a todo momento, ¿cuál es el equipo por el que hinchas? ¿Cuál es el auto que más te gusta? ¿Cuál es tu banda preferida? ¿Tu música predilecta? Sin embargo, piensan dos veces antes de decir, soy de Cristo y amo a Dios. Aparentan ser invisibles. ¿Será que cuando usted termine de oír este mensaje, tendrá el coraje de enviárselo a un amigo? ¿No está seguro de lo que las personas pensarán de usted si lo envía? Ahora, hablar sobre Jesucristo no es un asunto que las personas quieran oír, solamente quieren a Jesús cuando están en grandes apuros. Entonces, piense, no tenemos otro camino a no ser el camino de Dios. Si usted es una persona que cree en Dios y lo ama, entonces envíe este mensaje a varias personas, lo máximo que usted pueda, porque si fuera una canción, yo estoy seguro de que en el mismo momento la estaría compartiendo con sus amigos. Que Dios bendiga abundantemente su día. Sea feliz.